Luego de compartir que revelaría imágenes del asalto a la Embajada Mexicana en Ecuador y manifestar que a México se le respeta, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un video del interior de la Embajada de México en Quito durante la irrupción por parte de policías y el ejército del país sudamericano. En las imágenes se puede observar como personal armado de las fuerzas del orden de Ecuador apuntan con arma de fuego y someten a Roberto Canseco, jefe de la Cancillería de la Embajada de México en el Ecuador. Asimismo, da cuenta que la tarde del 5 de abril, ese país desplegó un operativo militar en las inmediaciones de la Embajada de México para ingresar sin autorización. Se observa cómo entran por la fuerza rompiendo puertas mientras el jefe de la Cancillería intentó detenerlos y fue apuntado con un arma de fuego en la biblioteca de la Embajada. El video compartido por el mandatario de las Cámaras de Seguridad de la Sede Diplomática será, según informó, una prueba para la denuncia que México presentará ante la Corte Internacional de Justicia. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.